Con Mónica, con la abuela paterna, ¿cómo se lleva el 10? Bien. ¿Bien? ¿Como abuela? Sí, sí, como abuela es un 10 también. ¿Y cambió algo esa relación después de la separación? ¿O te sigue ayudando con los chicos? No, bueno. Yo te voy a preguntar igual ahora otra, pero ella, ¿cómo es con los chicos? No, 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 como abuela es excelente. Sí. Ahí está, marcas bastante el como abuela. No, te lo juro. No, ¿y como ex-suegra? Bien, también. No, para... ¿Qué hago? Le pregunto. No, 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 no. Pero bueno. No, bien también. Sí, porque sabes que justo en los últimos días... A ver, te voy a ser sincera, no tengo la misma relación que tenía antes. Sí, no, claramente. Pero porque también la cotidianeidad capaz que tenía antes de hablar más seguido, de vernos más seguido, eso se perdió, pero yo creo que es, a ver, es el hijo y uno yo tomaría partido siempre por mi hijo también, ¿no es cierto? La sangre... Tira. Está, tira. Claro. Mucho, sí. Pero nada, a ver, la recontra, respeto, la aprecio, compartimos muchísimos años de mi vida juntas y nada, todo lo mejor. Que vos... Que vos... Que vos...